Hola que tal amigos de Presmar, mi nombre es Juan José Daniel y hoy es Apps de Miércoles Como primera aplicación tenemos MacroDroid Una aplicación como dice su nombre, Macro O sea, vamos a poder hacer como podemos hacer también en Excel Algunos macros, algunos comandos bastante simples Primero tenemos que ir a añadir un macro Acá tenemos varios activadores, como ven acá en la parte superior Por eso lo estoy haciendo acá lento Vamos a ver que tenemos acceso directo ejecutado, activar una ubicación No agitado y positivo, acciones, que es la acción que va a realizar el macro Y después una restricción, o sea, que es lo que no puede hacer En roaming, en altavoz, en modo avión Cosías así como para crear un comando directamente en el celular ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Nosotros ya creamos dos macros y los dos son agitar El primero, que lo estoy activando de nuevo, dice agitar y hacer un tweet Lo malo es que el tweet que tú pones lo escribe de frente Y acá vamos a hacer la prueba del macro que nosotros hemos activado, que es agitar Vamos a agitar el teléfono No, espérense, voy a salir a... Voy a agitar el teléfono Se agitó el teléfono, vamos a esperar que haga efecto el macro Ven, ya estoy llamando a Claro Me dice, lo sentimos, este número no funciona porque es un 0123 Es una aplicación muy buena porque nosotros podemos crear, como decirles, atajos Que vamos a ir nosotros haciéndolos más fácil la forma de interactuar con nuestro teléfono Hay también otro para Android Wear Hay también para arranque del dispositivo Para apagarlo, botón de notificación y muchos más Simplemente ustedes tienen que jugar, generar la acción y la restricción Si es que en ese caso quieren Y generan un macro muy bueno Nuestra segunda app también es para explicarles Se llama Autodraw Vamos a entrar a la aplicación, es bastante simple Yo quiero reblujar un círculo Ah, soy un chueco Ah, vamos a ver que la aplicación nos muestra un círculo Nada perfecto, nada bueno Van a decir que feo, lo voy a mostrar por acá Bueno, vamos a agarrar y vamos a entrar por acá ¡Oh! Mi círculo mejoró Bueno, acá tengo una línea ¿Qué tal si por acá tenemos olas? Tenemos también un pez Nos va a ir arreglando el dibujo que nosotros vamos a querer hacer ¿Qué vamos a hacer nosotros también? Seleccionar, dibujar, tipografía si quieres Vamos a ver que tenemos por acá opciones ¿No? Vamos a poder escribir También podemos mezclar También sobrellenar En este caso ponerle un fil a lo que es el dibujo que nosotros hemos hecho Acá la pelota le he vuelto de un solo color Y tenemos muchas opciones Como para entretenernos con nuestros hijos O también entretenernos con nuestros sobrinos En el caso, pues que yo no tengo sobrinos O si no, para intentar hacer unos dibujos más simétricos Y mostrarlos Pues vamos a poder guardar también este dibujo que nosotros hemos hecho También podemos descargar paquetes de dibujos Que va a tener la aplicación directamente Tiene un poco de publicidad también Y esto nos va a ayudar bastante Bueno, acá ya manché todo Vamos a salir de acá para generar otro dibujo Miren, podemos hacer atrás Y vamos a tener formas nosotros de diseñar Como les mostré al principio Nosotros podemos acá de verdad cambiar casi todo lo que vamos haciendo No olvides que si te gustó el video Puedes darle like, compartir, comentar Y suscribirte al canal Recuerda que puedes darle click a nuestro logo Que va a estar apareciendo acá al final Y suscribirte O también puedes visitar nuestros videos Que van a ir apareciendo Y que te recomienda YouTube Hasta la vista Hasta la próxima Su amigo Juan José Daniel ¡Gracias! ¡Gracias!